Hola amigos, bienvenidos a Mi Nido Frugal. Yo soy Alicia y hoy les quiero traer un video de cómo hago mi limpiador ecológico de todo uso. Aquí tengo este recipiente de vidrio que lo pueden conseguir en cualquier lugar, cualquier recipiente funciona. Y como pueden ver, adentro tengo limas que ya están a punto de ser desperdicio y limones que usé para hacer un té y uso las cáscaras. Entonces pueden usar naranja, lima, limón, lo que ustedes quieran. El cítrico es muy bueno para cortar la grasa. Y voy a llenar mi recipiente de vidrio con vinagre. Las cáscaras y las cantidades no importan. Si son muchas, utilícenlas. Si son muy pocas, entonces saben que va a tardar mucho más la fermentación. Pero utilicen este líquido y llénenlo. Y lo que van a hacer es que van a dejar que este líquido fermente por lo menos una semana, mejor dos. Entonces conforme vayan usando más cáscaras, lo pueden ir rellenando. O conforme vayan usando vinagre, pues también van rellenando su superficie. Entonces como les digo, lo tapamos muy muy bien en esta superficie de vidrio. Y lo dejamos que fermente por esa cantidad de tiempo para que nuestro limpiador, sus esencias y todos los aceites adentro de la naranja o de la cáscara suelten y sus propiedades sean usadas para cortar esa grasa muy difícil de nuestra superficie. Entonces usando estos métodos, tapamos esto y lo dejamos que descanse por esa cantidad de tiempo. Este, quiero compartir con ustedes que este solamente es un limpiador, pero hay muchas formas y muchos diferentes que podemos utilizar para poder hacer esto. Y al final les voy a explicar diferentes. No les recomiendo para nada, amigos, que esto lo usen para granito o una superficie de piedra. Porque el ácido del vinagre sí carcome lo que es eso. Este sería otro limpiador, pero si tienen madera o cerámica, esto funciona perfecto. Y aquí ya tengo mi limpiador. Como pueden ver, ya ha fermentado dos semanas. Y aquí voy a colar para que nada de los pellejitos que suelta la naranja o su pulpa más bien penetre dentro para que no vaya a tapar nuestro expresor. Y entonces ya solamente lo colo y como pueden ver, ya es una taza exactita. Vamos a usar partes iguales de vinagre y de agua. Entonces aquí voy colando esto y como pueden ver, miren el color. Este es el mismo líquido, nada más que tiene una, bueno, esta es una semana y media de fermentación. Y ya cambió el color y la verdad es que el olor también. Entonces transfiero el líquido a este plastiquito que me ayuda más el control. Como pueden ver, tiene la abertura más chiquita y me ayuda con esta botellita Amber. Para que no se vaya a fuminar el aceite. Entonces lentamente lleno mi botellita color Amber de una taza exactita de vinagre. Y lo que voy haciendo, como les digo, es llenando esa superficie. Entonces, como les digo, esto es todo usos. Puede ser cerámica, madera, vidrio, toda esa superficie. Y aquí ya tengo mi una taza, como pueden ver marcada, una taza de agua tibia. No tiene que ser purificada, puede ser agua de la llave. Ahora, si están haciendo vidrio, sí, yo les recomiendo que sea agua destilada para que no quede nada de esas minerales. Pero pueden usar cualquier agua, como les digo. Y aquí ya voy rellenando partes iguales. Una taza de agua para una taza de vinagre. Y como les digo, amigos, lo que hace el limón y el cítrico no solamente se usa para cortar la grasa, sino que va quitando ese olor fuerte que tiene el vinagre. Y la verdad es que tiene un olor muy, muy agradable. Ya aquí llevo lo que es el difuminador y lo voy colocando por donde debe de ir. Asegúrense que llegue el plastiquito o la parte donde succiona hasta abajo. Y lo agito muy bien para que así todo se mezcle. Y como pueden ver, listo. Ya solamente se rocea perfectamente su espacio. Y tomamos nuestro trapito limpio y vamos limpiando nuestra superficie muy, muy bien. Asegurándonos de levantar toda la grasita. Y, amigos, mi truco es que yo siempre después de limpiar, vengo y agarro un trapito para pasarle por encima. Los míos usualmente son más gruesos y son 100% algodón. Yo siento que eso absorbe mucho mejor. Pero como pueden ver, solamente paso por donde ya pasé el trapito y miren el reflejo. Si lo pueden ver, dentro de mi propia superficie ya se ve el reflejo mucho mejor. Entonces, si tienen naranjas, limas, limones, utilicen la cáscara. Y déjenla, como les he dicho, por ese tiempo infundida. Ahora, si no tienen cítricos a su alcance o no pueden esperar la semana, yo les recomiendo estas esencias. Estos sí son aceites esenciales. Y hay lima y hay limón y hay naranja, mandarina. Pueden usar lo que ustedes más plazca. Y yo les recomiendo por cada... Este creo que es de... Si no estoy equivocada, 24 onzas pueden usar 20 gotitas para esa cantidad. Ahora, si quieren un limpiador que corte más grasa, lo que les recomiendo es las mismas partes de vinagre y agua y unas dos gotitas de jabón. Cualquier jabón de los trastes funciona y lo agitan muy muy bien y eso ayuda a limpiar todos esos espacios que son muy muy tercos y muy grasosos. Entonces, aquí tomo ya... Esto los he visto en la tienda del dólar, pero puede ser cualquier cosa. Tengo otro video donde les enseño cómo hacerlo con solamente cinta. Pero estos ya venían con estas botellitas Amber. Entonces, le coloco aquí su etiqueta para no confundirme. Amigos, muchas gracias. Espero que este video les haya ayudado. Que Dios me los bendiga. Y no hay excusa para limpiar, para tener nuestro hogar limpio y fresco. Los vemos. Hasta la próxima.